La Guardia Civil detiene a una persona que usó un cuchillo de cocina para intimidar a una dependiente. La mujer se enfrentó al autor y tras un forcejeo entre ambos consiguió que huyera del local sin el dinero. Los agentes averiguaron rápidamente la identidad del varón, ya que había sido detenido anteriormente y en reiteradas ocasiones por otros delitos. Gracias por ver el video.